Amigos míos, no sé ustedes, pero tengo mucho miedo de tomarme esto Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Beto Pasillas Amigos, si me quieren seguir en mis redes sociales, chequen este usuario, búscame en cualquier red social Encuéntrame y sígueme por el amor de Dios Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy muy bien, estoy muy emocionado Muchos de ustedes me han estado preguntando por Tomás Aquí está Tomás con su lengüita Y muchos de ustedes me han estado preguntando por Conchita Ay, Conchita, que no me vas a estar Nada más quiero que sepan que están sanos y salvos y muy felices Nada más que simplemente no han querido grabar un video conmigo Pero si ustedes quieren grabar un video con Conchita o con Tomás Escríbenme aquí abajo en los comentarios Graba un video con Conchita Tomás, Beto, por favor, por el amor de Dios Y les voy a contar y les voy a decir que grabemos un video juntos Porque ya hace falta Pero bueno, amigos, oigan Muchos de ustedes no vieron mi último video Y les tengo que decir que tienes que verlo Por favor, regálame 11 minutos de tu tiempo Y checa el link que está en la descripción Y ve el video anterior Porque te juro que van a ser como 11 minutos de risa pura Te juro que te vas a reír muchísimo Les dejo el link en la descripción y también al final del video Les voy a dejar el video para que lo cheques y te rías un rato Pero bueno, amigos Ayer estaba viendo videos de mi amigo Ben Shorts Este de aquí es Ben Shorts Y me topé con este video en el que él junta 50 salsas Las mezcla todas y se las echa un burrito y se las come Nos vamos a comer un burrito Con una salsa hecha de 50 salsas Aquí tenemos nuestras 54 salsas Así que amigos, dije ¿Por qué no? Vamos ustedes y yo Compramos 50 bebidas 50 refrescos 50 bebidas gaseosas Las mezclamos todas Y nos la tomamos Así es Tomarnos todas esas 50 bebidas Así que bueno Vamos al supermercado ¿A verdad que les parece esa transición, amigos? ¿Tú buena o no? Ok, amigos Ya estamos aquí en el supermercado Pero oigan Necesitamos un carrito Y ya tenemos aquí carrito Amigos, ok El día de hoy estamos buscando refrescos Que son bebidas refrescantes Creo que en otros países le dicen gaseosas Escribe aquí abajo Cómo le dices en tu país A todas estas cosas Y a lo mejor puede que haya jugo No sé No sé si va a haber jugos No creo Pero tenemos que encontrar 50 diferentes Vamos a ver cómo lo hacemos No manches O sea, nomás aquí tenemos un buen Y estoy realmente muy emocionado Porque siempre pasaba por aquí Y decía Quiero probar todos estos sabores de Toronja Piña Fresa Uva Mora Y ya, creo que no eran tantos Pero obviamente, amigos Tenemos que poner una coca Porque es como el refresco Que todo el mundo conoce No manches Este supermercado tiene muy buena música Y bueno, amigos Aquí ya tenemos 35 refrescos Obviamente hay sabores iguales Por ejemplo, este de naranja Este de aquí también es de naranja Pero son diferentes marcas Y saben completamente diferentes Ay, les digo algo Creo que esto es cerveza de raíz Yo nunca he probado bien la cerveza de raíz Hasta que me vine a vivir a Cuernavaca Sabe bien Y listo, amigos Aquí ya tenemos 50 refrescos diferentes La verdad, siendo honesto Y completamente sincero Yo pensé que iba a ser mucho más difícil Pero no, amigos Ya tenemos aquí todo listo Para tomarnos Y que todo eso Entre a mi estómago Lo destruya completamente Y tenga un video divertido Para ustedes Oigan, pero necesitamos una jarra O algún lugar Para poner todos estos 50 refrescos Y amiga mía Tú eres la elegida No porque sea la más bonita Sino porque es la más barata Y ya estamos completamente listos Pero aprovechando Que estamos en supermercado ¿Por qué no vamos por unos aguacates? Porque el aguacate es vida Y sabe rico Y es verde No se pasen del anso Estoy pensando seriamente En llevarme esta bebida De jengibre Pero estoy seguro Que será mi muerte segura Vean nada más Ese vato de jengibre Me va a matar Ese vato me va a matar ¿Ah? ¡Mta! Todos los aguacates están verdes Pero cuando hice el tag de supermercado Todos me dijeron Que agarrar los aguacates verdes Los envolviera en periódico Y así iban a madurar Entonces, amigos míos Voy a confiar en ustedes Y ahora sí Con 50 refrescos Una jarra Y tres aguacates Es momento de irnos Y tomar mucho refresco ¡Punk! Ah, y siempre es buen momento Cuando me vayamos al supermercado Recomendarles que compren Su shampoo favorito Ocedal Bye Yuya ¡Cómpralo ya! Ah, tengo una espinilla No había visto Y ahora sí, amigos Estamos completamente listos Y aquí tenemos Un refresco Y amigos Con estos 49 Ya tenemos 50 refrescos Gaseosas Bebidas refrescantes Que vamos a mezclar Ok, pero creo que Tengo que mover un poquito más Esto Y estos Abran paso a la jarra Porque tenemos que meter Aquí refrescos ¿Quién será? ¿Hola? ¿Sí? A ver Bueno, ok Ahora sí Obviamente no voy a poner Todas las bebidas completas Porque se llenaría Como con tres refrescos Voy a poner un poquito De cada una Y vamos a empezar Con la que ya abrí Que es sabor toronja Vamos a poner así Porque son 50 nomás Y bueno, amigos Esto hace muy tardado Así que vamos a poner Esto en cámara rápida No manchen O sea, cada vez Que le echo Una cambia de color Vean Ok, se puso verde No cambió tanto Ok, aquí ya van 10 Yo opino Que la probemos Para ver A qué sabe Hasta ahorita Sabe deliciosa Sabe raro O sea Sabe bien Sabe bien Ok Esta es sabor tamarindo Y huele un poco Raro Creo que Creo que Está padrida Esto, amigos La clásica Que no puede faltar Me recordó A los recreos De mi niñez Cuando era buleado No, la verdad Es que yo nunca fui buleado Amigos Ni tampoco buleaba Yo a nadie Ok, ya terminamos Con todas las de este lado Que son 29 Yo digo que lo probemos Ya me estoy poniendo de lanza Ya va aquí más de la mitad Tengo que ponerle menos Para que quepan Todas esas que faltan aquí Huele cañón Sabe delicioso Pero esperen Está empezando a saber Como medicina Creo que no es tan bueno Pero bueno Sigan estos aquí Light porque no queremos engordar No exploten No exploten No exploten No exploten No exploten No exploten Ginger al Ginger al ¿Qué es ginger al? Esto salga Toronja recién cortada Maracuyá Perdón No Ok Y solamente Quedan Dos más Sabor cereza Y sabor toronja Y ahora si amigos Tenemos nuestra creación Aquí mismo Hay 50 Bebidas Refrescantes Juntas Pero no mezcladas Y ahora si Ya están mezcladas Wow Les juro que esto No deja sacar burbujas Pero amigos Yo creo que ya es momento De que vean Lo que ustedes vinieron aquí A ver Es momento de que me tome Esta bebida De 50 bebidas Mezcladas Amigos míos Salud Amigos 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 Todas estas 50 bebidas Juntarlas Y tomarme esto Wow Ok ya Amigos Fuera de broma La verdad que sabe muy bien Es como Es una bomba de sabor Una extremadamente bomba de sabor Te lo recomiendo muchísimo Y amigos Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si quieren que mezclemos más cosas Escríbeme aquí abajo en los comentarios Espero que les haya gustado mucho este video Suscríbete a este canal Para que seamos más y más Y checa el video anterior Porque te hace reír bastante Es todo Adiós Adiós Adiós